¿Para qué esforzarse tanto si en cualquier momento estás muerto? ¡Trae el teléfono! ¿Oliverio? ¿Dormiste aquí? ¿Qué pedo? Que no me muevo de acá. ¿No te mueves de dónde? De acá. No sé qué hacer, Arnando. Pues está muy bien aquí. Si yo pudiera tampoco me movería. Mi mamá se deshizo de mi papá. Hoy tuvo un arranque de violencia en contra de su mejor amigo. Eres una bomba de tiempo. Tengo miedo de que pueda volverse peligroso. ¿Soñaste algo inquietante? Dime que no va a volver a pasar, o lo mato. Estamos solos. No le voy a decir a nadie. ¿Puedo asumir mi dormiendo? Que estás en el umbral de convertirte en hombre y dejar de ser un niño. ¡Métete ya! Es perfecta. Es preciosa. Si su vida va a ser tan corta, tiene que ser súper intensa. Súper intensa. Súper intensa. Súper intensa. Súper intensa. Súper intensa.